Vieques es un molting pot, es la conformación de todas las Islas Vírgenes, sobre todo después de la fundación de esa central de Santa María. Aquí vino un sinnúmero de negros esclavos, muchos que se fugaban, otros que eran libres a trabajar en la isla de Vieques, daneses, franceses, ingleses. Así es que Vieques, que es una isla de negros, se formó de la emigración de todos estos negros que habían llegado como esclavos, unos fugaces, otros porque ya habían adquirido la libertad, pero que venían aquí. Así los apellidos Williams, Braches, Danua, pero que estaban aquí conviviendo con nosotros. Y en medio de ese mundo yo me crié. Es decir, la mayor satisfacción de mi vida es haber nacido negro y entre negros y entender que soy negro, que es lo que le ha dolido a tanta gente, saberse negros. Recuerda que cuando escribo cinco cuentos negros, yo quiero esclarecerle a una rubia española que mi hijo era negro, pero porque ella no podía entender que era blanco su hijo. Este es el momento más importante de mi mundo literario. Si no, yo no hubiese podido realizar mi carrera literaria. Decirle al mundo que soy negro, pues, que digan los blancos que son blancos, que no se abochone nadie, porque el color no es lo que hace al ser humano, sino la justicia intelectual que nos dice podemos caminar uno al lado del otro.